Hey muy buenas Youtube, aquí Soke comentando y os traigo un gameplay de Call of Duty Ghost jugando con la SC 2010 un arma que me gustaría hablar bastante ya que me parece un arma muy muy buena aunque mucha gente no la use y bueno, me estáis viendo jugar de nuevo en el mapa de Strikson yo creo que es el mapa quizás más divertido para subir partidas y en el que te puedes hacer también mejores partidas en plan de resultado y tal así que como estoy viendo en el título, es un más 70 son bastantes bajas, todavía no he intentado ir a por 100 bajas, me pondré incluso rachas aún más tochas de las que llevo me pondré en vez del perrillo el Loki pero bueno, como os decía, un Dominion Strikson una partida que me gustó mucho muero muy poco y mato bastante así que ya os la dejo de fondo y básicamente este vídeo quería, pues no es el especial vale, adelanto que no es el especial 50.000 quería agradeceros a esos 50.000 suscriptores porque el especial 50.000 como sabéis va a ser el montaje de competitivo que me ha dicho el editor que lo tendrá preparado para esta semana que viene así que yo os avisaré por Twitter lo más seguro es que lo suba, me espera subirlo el viernes ya que el viernes más gente habrá salido de clase y seguramente lo suba el viernes por la tarde que habrá más gente para verlo y tal a partir de que como sabéis la feed de YouTube va como va y pues igual no os enteráis yo como siempre cuando hay algún vídeo o tal pues lo suelo poner por Twitter por si acaso, ¿no? porque no sé si se os ha publicado hay gente que se publica y otros que no entonces es un poco caos así que de nuevo muchísimas gracias a todos chavales por los 50.000 y es lo que dije la otra vez por Twitter, ¿no? no me había quizás esperado tan rápido subir a 50.000 suscriptores subiendo tan solo un tipo de videojuego, ¿no? lo que pasa que ya sabéis que a mí me gusta aunque sea solo sobre un videojuego me gusta hacer cosas variadas sobre él me gusta jugar competitivo me gusta jugar partidas públicas me gusta hacer guías para enseñar a la gente pues como la de ayer que vi que os gustó un montón la guía de ayer hemos sacado en menos de 24 horas unos 1500 likes o sea que os lo agradezco muchísimo porque son muchísimas horas invertidas para una guía ahora las siguientes pues evidentemente me llevarán un poquito menos ya porque ya tengo todo hecho pero de nuevo tengo que montar el vídeo y sacar los clips ordenar todo tengo que buscar otra musiquita de fondo porque la música que he puesto en la guía es la del fondo del menú de multijugador y como el juego está recién salido todavía la gente no ha sacado las músicas de pues cuando empiezas a jugar con un mando de multijugador que son músicas un poquito más cañeras un poquito más alegres y las del modo campaña tampoco las han sacado todavía además de que las que están son como un poquillo tristes así que me pareció un momento la más adecuada a mí las que más me gustan de músicas de Call of Duty son las de Modern Warfare 2 pero claro no voy a poner música de Modern Warfare 2 en un Call of Duty Ghost porque no se queda un poco raro así que bueno vamos a hablar un poquito bueno de nuevo chavales ya os digo muchísimas gracias a todos por los 50.000 yo pues ya os digo que esta semana estará el especial el montaje y seguramente os preparé alguna cosilla más aparte del montaje para los 50.000 no sé si algún gameplay en concreto especial intentaré alguna con un arma especial pero creo que eso no es adecuado ya que una especie de 50.000 es algo diferente no es una cifra bastante redonda y quizás haga algún vlog o haga algún montajillo con los mejores lives del canal no sé vale de prepararlo lo prepararía un poquito más adelante porque he estado muy justito con el tema de hacer la guía y tal de tiempo me refiero así que bueno que sepáis que tengo intención de aparte del montaje subiros alguna otra cosilla algunos me habéis pedido también que juegue con vosotros que juegue con suscriptores pero todavía me quiero esperar un poco vale más que nada porque ya os digo que estoy súper mal de tiempo y ahora mismo pues tengo preferencia como siempre a los estudios y luego el canal y entonces cuando siempre ya sabéis que por ejemplo en Play 3 he jugado un par de veces con vosotros que he sacado un poquito de tiempo en Black Ops 2 para jugar con vosotros en Xbox también he jugado hace bastante que no jugo en Xbox con vosotros así que no os preocupéis porque a los Xbox os debo todavía jugar con vosotros un poquillo así que no os preocupéis porque dentro de poco pues jugaré con vosotros en directo como solía hacer antes no os preocupéis cuando tenga un poquillo de tiempo y bueno por hablar un poquito aparte de este gameplay una cosilla que tiene que comentar es que es un gameplay que me saca dos veces el piloto de helicóptero y es un mapa un poco difícil de manejarlo bueno mirad ese respawn atentos al respawn de la bandera de A o sea me estaban naciendo todo el rato los tíos en la esquina o sea fijaos que rápido me saco las rachas porque los tíos no paraban de nacerme en el lateral y tengo suerte de que esa granada no me mata entonces bueno en este mapa concretamente como os decía el helicóptero es bastante complicado de manejar en primer lugar porque el helicóptero como sabéis lo tenemos que mover nosotros y quizás es un poco más complicado de manejar que los helicópteros de otros Call of Duty y hay como poco espacio para girar el helicóptero para enfocar al enemigo para dispararle y aparte hay bastantes casas entonces con el mapa destruido sí que es mucho más letal el helicóptero de hecho en esta partida no sé si algún compañero al IES llega a sacar la chem de paquete ahora mismo no lo recuerdo pero hasta que no se rompe el mapa el helicóptero es un poco un poco malo en este mapa la verdad es que sí que les empiezo el segundo helicóptero le empieza a pillar un poco más el rollo y les empiezo a matar un montón en el respawn de A pero un montón habéis visto el respawn ese que os he dicho antes que he pillado con el arma pues ese mismo respawn lo empiezo a hacer con el helicóptero y es que ya os digo que me he hincho un montonazo así que lo veréis luego más tarde ya veréis como manqueo al principio un poco con el helicóptero de hecho pues el gameplay que subí con el sniper que me saqué el piloto de helicóptero creo que os gustó muchísimo porque también aparte de matar con el sniper y tal maté un montón con el helicóptero no sé si fueron 15 bajas bueno ahí voy ahí vais a ver la que empieza la hora de la mancada ya os digo que no podía casi ni girar el helicóptero quería echar para atrás pero no había mapa y no podía girar tengo que puntualizar una cosa que hay gente que se molestó un poco dije que este helicóptero bueno hay gente que se pensó que dije que este helicóptero era como el del battlefield yo en ningún momento dije eso yo dije que se parece más al del battlefield que los de que los otros Call of Duty porque los otros Call of Duty el helicóptero se movía o sea me refiero se movía solo y no tenía inclinación ni nada simplemente movías la cámara y disparabas aquí tienes que situar un poco el morro para poder disparar tienes que moverlo tú y lo que me refería es que es un poquito más real que los anteriores Call of Duty ni por asomo he dicho que sea más real o que sea igual que el del battlefield era una comparación respecto a otros Call of Duty o sea que no los que habéis molestado pues que sepáis que me refería a eso que es un poco más difícil de manejar porque tenemos que conducirlo nosotros y ya sé que no requiere tanta habilidad como uno del battlefield porque tenemos que despegar tenemos que mantenerlo estable y tal ya sé que es mucho más difícil pero bueno es un avance que han hecho los Call of Duty es lo que me refería el otro día y bueno respecto al montaje que tenía que comentaros unas bueno para los nuevos suscriptores sobre todo sabéis que bueno yo últimamente no estoy subiendo muchos vídeos de competitivo de este juego porque primeramente estoy jugando partidas públicas tampoco estoy yendo a por games ni a por partidas abultadas es decir 100 veces y tal simplemente estoy sacando armas de oro me refiero estoy jugando partidas con todas para traeros gameplays diferentes porque unas cosas de las que a la gente le gustaba mi canal sobre todo en el Modern Warfare 3 y en el Black Ops 2 era porque bueno atentos hasta cuafis rica rica madre mía vaya cuafis lo que os decía a la gente que le molaba en mi canal era que yo subía gameplays con diferentes armas casi todos los días entonces mi intención es pues de vez en cuando subiros uno con la AK como he visto el otro día que he subido varios ahora con la SC2000 tengo también uno guardado por ahí con la EMTAR para hablar un poquito de los fusiles que porque la gente no los usa tanto en este juego la mayoría de gente por no decir el 90-80% va con arma larga y ya veréis bueno ya habéis visto que en la guía de armas la AK-12 la que vimos la visteis ayer si la visteis os la dejo en la descripción vale y en la otra como siempre pues visteis que está bastante chetada y los fusiles pues la verdad es que estos mapas este en concreto pero los mapas en general al ser grandes pues los fusiles no son muy poderosos en estos mapas en este pues por ejemplo si podríamos poner los fusiles fácilmente porque es muy pequeño pero la gente siempre prefiere yo también armas largas porque son mucho más precisas tienen mucho más alcance y daño y pues además si le pones como cazador y tal y desenfundado pues casi casi lo convientes en un fusil respecto a movilidad y si le pones peso ligero ya puedes ir a idopado por el mapa entonces bueno me he enrollado el montaje de competitivo ya sabéis que bueno para los que estéis nuevos si que sepáis que mañana voy a subir un gameplay competitivo de nuevo para que veáis como es y hablar un poco sobre el competitivo de nuevo ya que es el competitivo porque hay gente que se piensa que oh estás campeando no sé qué vaya partida más aburrida no sé qué y tal y es que en competitivo en realidad no tienes que ir a hacerte un resultado abultado no tienes que ir a matar sino que tienes que ir a ganar Teamwork con el equipo y ya está entonces básicamente es eso o sea ir a ganar y jugar contra gente de mucho nivel el competitivo más que nada es para aprender a jugar contra gente de mucho nivel para competir contra los mejores y para mejorar como ya os digo como jugador entonces a mí las partidas públicas como ya dije en el Black Ops 2 me llenan en el sentido de pues ir a por camps en este caso pues cuando tenga todo lo que yo quiero desbloquear y tal pues empezaré de nuevo con ellas en mentalidad que me todo eso en el canal como ya sabéis luego también pues bueno se me ha ido un poco la olla no sé de qué estaba hablando de bueno sí de las armas de cómo me llena las partidas públicas a mí y también el tema está pues de eso de ir a por bajas de sacar armas de oro subir niveles y ya está y básicamente a mí lo que me gusta jugar lo que en realidad me importa es el competitivo como os decía en este juego todavía no empiezo a jugar mucho más que nada porque las reglas son muy irregulares es decir no están todavía de acuerdo si poner o prohibir x cosas que modos de juego y también es una de las razones por la que no se empieza a subir ya guías de competitivo porque guías de competitivo o guías de mapas de dominio ahora mismo con los respawn que hay no se pueden hacer porque son respawn ya os digo totalmente random o sea los respawn ahora mismo son como los mapas son tan grandes lo que han hecho la gente de Infinity War han hecho que los respawn sean tramposos que es esto pues que como son mapas grandes y la gente pues nos vamos a ver poco entre nosotros pues la gente que muere intenta sacarla lo más cerca tuyo posible más o menos es decir puedes estar tú con tus compañeros en tu respawn y puede que un enemigo te nazca al lado o sea es totalmente random puede pasar puede no pasar pero ya os digo que es super random y es una cosa que tienen que corregir porque ya os digo no se puede hacer una guía de mapas con esos respawn porque es que es super impredecible y lo mismo en competitivo en competitivo han dejado dominio y dominio es un modo de juego que con los respawn que tiene no es para nada competitivo en piñón todo lo que sea random es decir lo que tenga que intervenir el factor suerte lo que tenga que intervenir pues el respawn aleatorio y todo eso deja de ser competitivo porque ya no premia la habilidad sino que premia la suerte entonces por eso básicamente todavía no se empieza a subir guías de competitivo porque no tiene sentido bueno ahí está la chem de un compañero creo como os decía no bueno la chem vale evidentemente es de este paquete si no me equivoco porque nadie se hizo una racha tan alta no voy a subir por el momento guías de competitivo ni de armas porque todavía no se han puesto de acuerdo en que vale ni de mapas ni de ni nada ni guías técnicas o tácticas de competitivo como queráis llamarlo de momento me centraré en guías de accesorios guías de ventajas y guías de armas vale eso por el momento luego ya cuando estabilicen un poco el tema y además sabéis como me voy a comprar la xbox one igual hacen algún parche o algo para que el juego vaya diferente así que bueno vamos a esperar a ver como avanza la cosa y ya pues cuando tenga todo claro pues empezaré con las guías como os dije no por hacer algo rápido y ser el primero voy a hacerlo mal y rápido no todo mal quiero hacer cosas como la de ayer cosas de calidad que llevan su tiempo y que sirvan a la gente en verdad así que de nuevo este vídeo se está acabando de nuevo ya os digo agradeceros muchísimo a los 50.000 suscriptores vamos a ver si podemos ir lanzados y hasta los 100.000 que sería una pasada yo creo que bueno con el black cost 2 he crecido un montón he pasado de tener unos 5.000 6.000 7.000 suscriptores a llegar a los 50.000 casi casi porque bueno este juego empecé con 40.000 y mucho mil así que bueno muchísimas gracias de nuevo chaval ya os digo que el montaje de competitivo es un montaje lo quería hablar es diferente no es un montaje de públicas es 4 contra 4 y son clips la mayoría contra gente de mucho nivel incluso os dejo con la con la boca abierta un poquilla veréis contra gotaga por ejemplo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y os haya gustado pues dejadme un me gusta favoritos y suscribirse para más adiós a la Gracias por ver el video.